Yo soy también chofer de un camión de ahí, justamente en ese momento estaba ayudándole a un compañero, el Laumann, que en ese momento quedó ahí atrapado. ¿Usted sabe que Laumann falleció? Sí, sí. ¿Usted alcanzó a ver de qué manera se originó todo? Sí, sí, yo vi bastante porque me salvé raspando de todo. ¿Y qué tan cerca usted estaba del lugar del hecho? Yo estaba a 20 metros. ¿Y cómo fue que se salvó? Y, o sea, yo corría, o sea, porque vino un muchacho ahí y nos dijo que teníamos que sacar el camión de arriba de la plataforma, porque había fuego abajo, en la Noria. Entonces corría a buscar un camión para tirarlo arriba, porque al estar las ruedas atrancadas con trigo, el camión solo no sale. Entonces engancharon a otro camión, sale ese. Mientras avisé a este muchacho, vine corriendo a ayudarle al Laumann, que él venía delante mío, y, o sea, 20 metros, 16, estaría. Cuando entra Laumann, que yo le pego el grito, Laumann prepara el cable y que ya va el camión. Yo iba corriendo atrás de él y ahí se produjo la explosión. Ahora, ¿cómo es que ustedes saben que había fuego en la Noria? ¿Cómo ocurrió eso? Un muchacho vino a avisarnos que teníamos que sacar el camión porque había fuego abajo. Ajá, ¿y no tiene idea de cómo se originó ese fuego? No, la verdad que no, la verdad que no se sabe nada. Todavía no se sabe nada. Yo ya sé que estoy vivo y la puedo... No, la verdad que no se sabe nada.